hola mis amigos soy de nueva cuenta ya estamos con todos ustedes nosotros somos luz y sonido caricia y pues hoy les quiero contar una experiencia que estoy viviendo en esta etapa de mi vida bueno pues resulta que nosotros por lo regular casi cada ocho días estamos en diferentes eventos quinceañeras bodas y pues bautizos y estamos impuestos y expuestos a lidiar con la gente el trato que se les da y pues por lo regular en todos los eventos la gente exige que les que se les dé un trabajo de buena calidad para que su fiesta sea todo un éxito nosotros hemos trabajado en demasiadas fiestas y pues quiero compartirles qué el 90% de las fiestas que hemos tenido han sido todo un éxito la gente se divierte a lo máximo este yo sí pienso que tiene que ver mucho la manera en cómo interactúa el dj con con este con los invitados para que los para que los invitados entren en ambiente si hemos llegado a unas a unas fiestas donde nos ha costado mucho mucho levantar la gente es gente demasiada demasiada se pudiera decir aguada aburridos que no que no esté que no van a disfrutar lo que la fiesta más bien están ahí como por compromiso y pues son la gente que no que no se divierte y a veces eso afecta a que nosotros podamos tener un buen evento o hagamos un evento de todo un éxito pero la mayoría de los eventos que hemos tenido pues hemos hemos corrido con la suerte con la fortuna de que pues hemos tenido un éxito total un éxito rotundo y les voy a mencionar unos puntos en la cual nosotros nos basamos para que nuestro evento sea todo un éxito lo primero que nosotros hacemos es hablar con el cliente preguntarle qué tipo de evento es les les preguntamos de dónde son qué tipo de música les gusta bailar si miramos que son del estado de méxico pues ya sabemos qué música les vamos a poner si son de michoacán pues igual manera ya sabemos que qué música les va a gustar si son de centroamérica entonces nosotros les hacemos una entrevista después para para mí para mí como dj lo más principal lo principal de todo eso es el evento especial o sea si nosotros hacemos un buen trabajo en el evento especial donde hacemos que la quinceañera se vea esté bonita bailando su bar si nosotros le damos un buen seguimiento a eso créanme que vamos a tener un buen éxito en lo que es el baile porque la gente está contenta con él con el dj que está amenizando la fiesta y de ahí viene a que a que éste se haga todo un éxito aquí va que les platico todo esto bueno resulta que en estos días en unas dos semanas bueno yo no sé cuando vean el vídeo pero ya en estos días voy a hacer los 15 años de mi hija mi hija se llama mariana y pues ahorita andamos a las carreras mirando el salón que nos hace falta comida que cómo vamos a acomodar las sillas que cómo vamos a acomodar las mesas cómo vamos a hacer el setup este que nos hace falta comprar las las bebidas para el brindis que nos hace falta este mirar que manteles se van a van a poner ahora yo me pongo en los zapatos de los de las personas que van a tener un evento créanme que en realidad es un estrés demasiado grande ahorita lo estoy viviendo me veo muy estresado me han llamado amigos preguntándome ella este cómo vas con con tu evento le digo estresado en primera me hacen falta cosas y lo más raro de todo que me dice pero pues tú estresado si tú que has estado en varios eventos ya te deberías de saber todo lo que va a todos los protocolos que hay que seguir sí sí este sí lo sabemos y precisamente por eso yo creo creo yo que ahorita en estos momentos vamos a estar como en el en el ojo del huracán porque tengo muchos 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 amigos djs que van a llegar ese día y pues aunque no lo crean aunque no lo crean se hace crítica van a empezar unos con que si hubiera visto mejor esto ustedes saben si lo hubiéramos hecho así se hubiera visto mejor que este quiso exagerar en la comida que a lo mejor esto no estuvo bien que esto que el otro y pues todo eso conlleva a que a que nos lleve un estrés y pues ahí ahí les dejo un pedacito de un vídeo de cuando fuimos a ver el salón para que se den una idea de qué tan grande va a ser el salón a dónde vamos a poner las estructuras y las mesas las sillas y pues ahí les dejo un pedacito de ese vídeo espero les guste si tienen algo comentar comentenlo y pues este si les gustó este vídeo denme pulgar arriba y sigan suscribiendo a mi canal para que siga yo haciendo más vídeos suerte y hasta la próxima cuenta ya estamos con todos ustedes nosotros somos luz y sonido caricia y pues hoy nos encontramos en los terrenos de la feria pues yo también tengo una niña y también yo le voy a hacer sus 15 años a mí pues en esta ocasión a mí me tocó hacerle los 15 años a nuestra hija y pues en lo vamos a hacer de aquí a dos semanas y pues este es el salón que rentamos nosotros para el para el evento que vamos a tener y pues vamos a ahorita organizar todo cómo es que lo vamos a hacer ya que este salón nos pide que acomodemos exactamente dónde van y las mesas y todo eso entonces venimos a hacer un un dibujo de cómo es que vamos a hacer todo y ahorita les voy a voltear la cámara para que ustedes se den cuenta cómo es que vamos a acomodar todo lo que va a ir en este salón este es el salón ahí a donde terminan las luces por ahí por esa parte vamos a poner un escenario no va a ir hasta el fondo va a ir como a la mitad vamos a poner un escenario para que ahí toquen ahí van van a ver unos grupos en vivo ahí van a estar tocando de este lado por ahí por donde están esas puertas ahí vamos a poner unas estructuras para colgar luces y luego de este lado aquí por donde está este panel vamos a poner más iluminación ahí al fondo vamos a poner lo que la mesa principal y de este lado vamos a hacer otra vez lo mismo vamos a poner una estructura con iluminación ahí vamos a poner más iluminación en esta parte de acá vamos a poner más luces en una estructura y pues todo este todo este pedazo lo vamos a llenar de de mesas allá todo este pedazo entonces el escenario va ahí por donde está enrique ahí vamos a poner el escenario vamos a poner una pantalla vamos a poner el audio aéreo y de este lado vamos a poner este otras pantallas acá por esta por este lado y del otro lado vamos a poner otra pantalla desde esa parte donde ya se mira oscuro allá por donde está enrique caminando vamos a poner unos jumper para que aquí anden jugando los niños y pues miren ese este es el tamaño del salón que cómo va a quedar a ver cómo nos va porque la persona esta que te dije que la mamá está por allá para que no se mirara todos los libros de la cerveza porque dicen que si no a veces sale una mamá ahí quieren que no la más de encima entonces la podemos poner allá por eso no quiero ir más para allá para que veamos aquí como lo que se me pasa bueno pues estamos pensando poner el escenario pero estoy mirando que está muy reducido el espacio no van a caber las 60 mesas no machos aquí caben como mil mesas no de aquí para allá si caben si yo pienso que aquí movemos hasta acá ya aquí hay unos 50 camales aquí una mamá de más 2,2,8 hasta dónde va a llegar el stick y aquí y aquí repartimos para allá del 27 y 9 ponemos el escenario para acá y lleguen hasta acá son 20,16 hasta acá lo ponemos para acá cómo ves o lo ponemos de aquí si lo ponemos de aquí para allá va a quedar más reducido son 20 por 30 son 40 pero de todos modos yo pienso que está bien si y le van a hacer cuatro porterías y no van a hacer cuatro porterías digo que hay que poner una allá por donde están la entre el 6 y el porque ya está las de 20 huecas el carro está mal que tiene como 15 no tiene 20 20 del 5 a 5 20 y colocamos cuatro luces allá por donde va el señor poner otra porque hay que dejar dos huecas y dejar dos huecas allá ponemos una ahí y otra y a lo mejor vamos a poner una hasta allá en el fondo depende si nos alcanza a qué distancia vas a poner las mesas acuérdate que no nada más son las mesas y es que mira dónde se va a poner el bufet el bufet va a quedar en medio no entonces lo podemos el bufet donde está el DJ para que coman bien el bufet donde está el DJ para que coman bien yo pienso que de acá acá va a ser buen espacio porque yo lo hacía más ancho está muy largo entonces pienso que ahí va a haber poquitas mesas ahí por ejemplo acá dejar libre ese espacio de esas rayas acá ajá métete hasta adentro de donde está la caseta métete para adentro ahí te salgo a la calle voy por mi suegra